Por cierto, me di cuenta que sí, hay muchos enemigos reunidos con un sasapen y postear la mina. Para eso sirve, jajaja. Creo que estoy yendo a persiguilo, pero por supuesto... Sí, ya sé, puedo haber huido diez veces hasta que lo alcanzo. ¿Usted qué hacen acá? Lo dejé de nada, lo dejé de nada. Agarrarte. Bien, boss, bien. ¿Puedes pasar por acá? De hecho, tenés que pasar por ahí. Me dio la vida. ¿Y ahora? Ya sabía que me hacía invulnerle con mi R1, pero bueno. Dijeron que son potentes los rasos láser, así que lo estoy usando acá al rato. Bueno, la verdad que sí son potentes. No sé cuánto necesitamos y ya está poco. No, a tu amigo era... A este era. ¡Vaya, vaya, vaya! Por otro lado. Bien. Vamos a darle a nuestra amiguita. No. Si te dispara, es muy distrito. Dios. Me la pego. Su traje es un rojo, por cierto. Pensé que sí le pegaba. Dios. Bolt. Gracias por la electricidad. No quería un choc arítico. Le pegamos otra vez. Ahí tenés. La pelota de la electricidad. Supongo que sí. Soy el gran Bolt. Y ya acabé con todos creo, ¿verdad? Así que me dejé en tranquilo. O no. Pero déjeme avanzar, por lo menos, no sé. Bueno, supongo que será por acá. porque no me queda otra presión no por otra cosa era lo mejor que tirar un auto con nuestro cuerpo y dejamos parar bueno Bull murió porque lo paso por encima de un auto y no me cubrí bueno gajes del oficio de Bolt ahí le pegamos bien en toda la rueda acaba la neta que tira rayo y pegarle pero bueno le tira rayo pero no le pega adiós bien peliculero Bolt ahora a partir de ese caso vos que estás regulado con la textura no esto amigo no sé por qué hacen tanto a cámara lenta vamos pero pegale Bolt lo tengo al lado ahi tenemos un medidor de vida jajaja y ah enemigos ah viene grandote las bombas una arma pero ahí está jajaja te pego a toda vamos vamos no sé si le pegamos o no bueno uno menos que alguno? por las dudas, creo que están todos muertos no resiste mucho el superladrido en superpotencia aquí o por acá o por acá vamos, tenía que ver algo ahí, tenía que ver un secreto me estaba cubriendo auto el demonio todo por mi ansia de querer bajar por ahí ya sé, la curiosidad mató al perro está bien, ahora sí me pongo a romper el auto no me dejan investigar ahí tienen sus autos no dejen pasar por acá, yo quería investigar bueno, está bien, vamos allá, vamos a matar a todos los malosos vamos a matar al que le gusta bueno, se cayó por la borba marinero al lago ahí, tíralo para allá, vale, Bolt hasta que se acabe muy buena, Bolt hicimos un puente y un camino bueno ¿y qué hay abajo? nada solamente te dan una impresión de que hay un secreto de abajo pero no que ilusionan, que ilusionan ¿para qué matar a todos ustedes? ¿o no? vamos a ver qué hay acá ah, por acá está el camino bueno hay un punto no retorno ¿eh? y es por acá bueno, yo quería matarlo pero pensé que había un secreto por acá arriba y por eso me... ya tenemos mejor de vida a tope Este es los latigos, ¿verdad? Si era el de las bombas, me iba a poco más. Los dos vienen medio crees. No tuviste problemas hasta ahora, así que no te voy a tener miedo, ¿no? Y seguí sentándome el problema, esto es moto, y no sé si pasaron o no se quedaron. Se quedaron a charlar con nosotros, yo me paso a buscarlo, no sé si se tiene en cuenta. Qué bonita ahí está, no le gusta más ir el espejo, chicos. Está bien, no puedo romper el espejo con mi super rayos láser, por eso está el ladrillo, ¿verdad? Ahí está, le recoro el pasillo este. Voy a meter la más abierta que me mejor, chicos. Se ve mucho mejor, ¿no? Me quedo con las rayas de por medio de los barcos. Si, si, si vos, quédate ahí para que estén mate ahora. Hay otro más. Son intermeables estos y son pesados. Vos, vos, viní con tu jarrita. Te haces el guepardo. Ahora que hacer algo con estos, por qué me dejan de salir. Este es el último. Golpe de suelo tipo terremoto Ya era potente Volt, ahora es super potente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora son un auto? ¿Ahora son un auto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por sorpresa? ¿Se dice que parece un auto? ¡Oh, niña de sorpresas! ¡No! Está mi golpe super terremoto Nunca noto las diferencias Bueno, uno me acaba de apartar y me dijo ¡No, que no te pisen Volt! Y se me apartó Bueno, ¿Cuántos son? Primero te vas del traje rojo ¡Vamos! Tenía que usarlo con aquel, ¿verdad? Wow, este también es un terremoto Ya te derroté Dios, qué flojito que estás La primera que costaste muchísimo más Ahí viene otro corriendo, ¿no? Son muchísimos ahora Nadie se han difíciles, pero son muchísimos Hola ¿Vos estás más brindado o qué? Hicieron un buen combazo, ¿eh? Creo que parece un inútil Hicieron un combazo genial No sé dónde te quedaste metido ahí Te voy a matar así porque... Porque soy buena Genial, genial, genial Está dando una buena parisa, ¿eh? A este también Por metido Aquí vamos encima Me quedé en una poción muy mala y me mató Genial Dios, ahora toda esta super pelea tan larga de vuelta No pasa nada, pasa nada Vamos a hacerlo rápido Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno El segundo siempre lo esquivo, no sé por qué O sea, no va queriendo, ¿no? Gracias, grandote, por pegarle ese Yo sabía que era buena gente en el fondo En el fondo del río te quiero, vos Vamos Bueno, más o menos así estábamos antes Que rápido que fue Vamos a ver este grandote que fue el que me hizo problema Como dije, el grandote, por supuesto Dios Que molesto que son cuando quieren Se enojo conmigo, bueno Perfecto ¿Dónde parecido? Por mi espalda, lo sé Que parecido por mi espalda, pero Bueno Vamos a matar a este y a corrernos rápido Porque Se nos pega mientras estamos haciendo eso Perfecto, matamos al grandote Al fe ¿Y otro más? ¿Cuánto va a aparecer? Vos sos muy molesta, sos muy atlética Perfecto Perfecto Vamos a hacernos de los molestos, así nos queda el grandote por el final Vamos a ver Cuando quedan estos me hacen combo con el otro ¿Está todavía este de acá? No 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 Pero no 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 te voy a dejar saltar, mentira, si, salta, salta, jajaja, eso es tu bueno, delante vuelto, la cadena, nada, nada, vamos a continuar, ahora parece un auto, seguro, así que yo mantengo, tengo el botón ahí preparado, siempre espero un segundo, siempre espero un segundo auto que parezca, por cierto, casi nada se rompe ahora el escenario, curioso, nada por aquí, nada por allá, quiero traer las portes desbloqueadas, no sé que es el kilo de transporte, pero por acá no se puede ir, a ver por allá se puede ir, no, tampoco, está muy delimitado esto para que seamos por acá, hola cuantos son, vengan todos, pero todos, 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 a la de una, los de arriba también vengan, todos, 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 que si no, como les pego, ah, pero que se vengan para acá, no entienden ustedes, venga, venga, vamos a hacerlo bien, hicimos un argón, ahora lo que quería hacer era esto, bueno, salió más o menos, un latigazo en toda la espalda, genial este, mató con la mayoría de hecho, salió bastante bien el super, no fue el mejor super que he tirado, pero, aquí queda uno solo, de verdad, que buena onda, tocamos los bomb, sospechoso la vista, si, somos sospechosos, es el número uno, vení, hay que me enterar, ah, si, me entendí, Dios, que pega fuerte, y por qué, si hasta ahora fuiste totalmente un inútil en todas las peleas, por qué ahora venís con un molotov, lo que pasó, me mataste, maldito, no, puede ser, me mató este, voy a pelear contra todos de nuevo, por culpa de ese, del latigo, que nunca hizo nada, vengan a hacer todo, vengan a hacer todo, ya casi de muy bien, ah, ya no puedo hacer más, estoy tratando de algún subnormal y no, no puedo, estresarme contra el piso, si, te voy a morder, de hecho, bien, uno menos, estoy volando a pedazos, Dios, ahora tengo que tener el super, era lo mejor, vaya chicos, ustedes son medio crees, así que no tienen derecho a pegarme tan fuerte, el de la bomba, si, pero primero, no, vamos a pegarle a este, a este no, a ese, a este azul, perfecto, también es muy directo con sus shuriken locos, ni hablar del que está atrás, bueno, 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 van a fijar un poco chicos, está todo fuerte acá, acá está el delátigo, ahí está, el otro delático, una bomba, y me están haciendo un combazo, y yo estoy recargando mi poder, genial, 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 no puede ser, me hizo un combo tremendo, me paralizó el eléctrico, medio de látigo, bombas de todo, Dios, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, si, todo en contra de muy perro, está todo, a ver, a ver, venganse todos más cercas, bueno, ahí está, vuelan todos, ¿verdad? no, 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 no está tan mal, vamos a empezar a eliminar, pero ya está tan complicada, con el super estado, estuvo genial, la primera vez, mató el maldito del látigo, quedó uno solo, eso fue patético mío, pero, la pelea al sí, no es fácil, son muchos enemigos, o sea, básicamente están todos los bienvenidos, todos juntos, me agarró, me agarró, me agarró, corre, vol, estamos, claro, que, ah, cuánto que llegan los, los lategazos, su rango de acción es muy, muy grande, eh, maté un par, hay un par M, creo que ahí, que están las últimas, jajaja, y hay uno del látigo, que, va a recibir mi super, perfecto, perfecto, para vos no me quedo super, pero, que no me olvido, ¿quién que habido? a vos, el más difícil, no pasa nada, como voy a hacer el patrón, perfecto, como costó esta pelea, caña el bolt, rompemos una pared, grande, con su patinita, ahí se va, el malvado del ojo guarda, jajaja, pero por supuesto, lo vamos a correr, grande, penny, y estamos dentro del tren, supongo, bueno, somos Bolt, decimos ser penny, nuevamente, no hay nada atrás, bien, jajaja, ya entendí el punto, vamos por ahí, hacemos así, bien, bien, no está mal, no está mal, no está mal, está muy bueno el otro, jajaja, mmm, Bolt, bien, uff, vuelte abajo, ya te, ah, 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 a ver, ah, te han puesto esto, creo, lo quise poner, pero no sé qué pasó, bueno, vamos para adelante, no sé por qué estoy esquivando tanto el estilo Sonic Dash, cuando puedo cubrirme, bueno, mejor esquivar algunas cosas, ah, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo, pensé que llegaba, Dios, como estoy tragando mis hilazos Vamos a ver el frente Bien, bien, bien Esta se va a esquivar Es bastante factible esta esquivar Esto te anticipé demasiado Que te coman los misilazos Esto como que no se ve a esquivar, verdad Lo venía haciendo ya igual, pero me obligan Otro puente más Contra este puente si pudiste y no te estampaste bien Y ahora Y ahora ¿Doló? Ya entendí el punto Me las comí todas. No sé qué intenté. Creo que esquivarlas, pero me salió mal. Cuando se acerca el tren le damos. Es que yo quiero saltar y dispegarle, pero no, no salto. Estamos en un tren. No sé por qué me corro, porque realmente es como que... Perfecto. Sí, sí, ya lo sé. Me lo quise antes y gracias a eso lo supe ayer. Muy gracioso cuando me quise sin energía esto va a ser. Oh, cómo me pegó. Ah, claro, cuando se acerca el tren de metralleta, entonces si le pegamos antes, no tira metralleta. Vale, más misiles, más misiles. No te tengo miedo. ¿Lo ves? Nada de miedo. Nos quedamos quietos incluso. Quietos. Me pegó. Me pegó. Pero quietos. Bien, bol. Bien, bol. Bien. Genial. Tiramos por otro helicóptero más. Es el número 50 del día, creo. Suponiendo que pasa todo un día lo de Bolt y Penny, no sé. ¿Y ahora qué hacemos? Qué hacemos ahora? Qué lindo como ruede a Bolt. OK, pero no se puede. ¡Opera, Kali! ¡Ladra a Wood! ¡Bambole! ¡Ladra y rompe esa puerta! ¡Oh, ojo láser también funciona! Kali tiene una supernave espacial ¡Se metía de dentro del tren! ¡Genial! Bien hecho, Penny. Mi padre tiene que estar ahí. Venga. Pues a rescatar a tu padre, Penny.